Kevin y sus padres visitan con frecuencia la tumba de su hermano Irving en El Salvador. Mientras la limpian, lamentan el día en que los hermanos decidieron partir hacia Estados Unidos hace tres años. Que no era esa la idea, de que él regresara así. Los pensamientos de él eran muy grandes para con nosotros, pues él... Nos quedamos. Y es que estos salvadoreños tuvieron la peor de las suertes. Según Kevin, en Reynosa, México, fueron detenidos por agentes de la migra, quienes en lugar de deportarlos, los entregaron a los miembros del Cártel del Golfo. Yo soy del Cártel del Golfo, no digo. Me golpearon en esta parte de atrás, en las pantorrillas. Y trate de decirle a los padres que manden el dinero para el rescate. Para que así no los maltraten y los dejen ir. Los delincuentes pedían 6 mil dólares por su liberación, una cifra que sus padres no pudieron cubrir. Y yo huyendo por teléfono cuando ellos le pegaban. Y no poder hacer nada yo en ese momento. Y mientras negociaban, los narcotraficantes decidieron separar a los hermanos. Y fue entonces que ocurrió la tragedia. El primero de marzo del 2014, la prensa mexicana documentó este aparatoso accidente de tránsito en el que murieron dos personas. Una de ellas era Irving, entonces de 22 años. La luminaria les cae sobre el carro. Y al parecer esa luminaria golpeó a mi hermano porque iba en el asiento de atrás. Dos semanas después, Kevin asegura que gracias a un descuido, logró escapar de sus secuestradores y regresar a su país para iniciar el largo y doloroso proceso de recuperar los restos de su hermano. En el momento que me dijeron que había fallecido, yo quería estar allá, donde él estaba. Pero debieron esperar casi dos años antes de localizar sus restos por medio de pruebas de ADN. Los padres fueron hasta la tumba común en Reynosa, donde estaba su hijo. Una semana después, lograron repatriarlo y fue enterrado en su país. Las partes que iban extrayendo, las iban armando en una bolsa que ellos llevan de medicina legal allá. Hoy, cada vez que visitan la tumba, su madre siempre le deja un mensaje escrito. Ella dice que es la forma de pedirle perdón por haberlo dejado ir en aquella peligrosa travesía. Pero está en nuestros corazones, verdad, para nosotros él está vivo ahí. En Ciudad Arce, El Salvador, Samuel Arias, Telenoticias 21. El Salvador, Samuel Arias, Telenoticias 21.